En este vídeo le vamos a enseñar cómo echar cemento para un patio, un caminito y también para el driveway. Gracias por conectarse una vez más. Le pedimos que se quede mirando hasta el final para que mide todo el proceso. Aquí en este caso echamos bastante cemento. Comenzamos aquí en la parte de atrás donde está el patio. Ahí echamos la mayoría. Ahí tenemos la flota, la que le llamamos el bull float. Esa le damos en toda la superficie, de un lado hasta el otro lado. Y también le damos de la otra dirección. Como miró ahí, le dimos de un lado y ahorita le damos del otro lado. De una vez también le damos las orillas y floteamos también todo el perímetro del cemento y todo para que más o menos vaya quedando listo. Todo el cemento lo vamos a hacer un terminado cepillo. Entonces va a ser el broom finish. Y ahí pues ya estamos trabajando todas las orillas. De una vez vamos a estar haciendo lo que son los joints también. Esa es la herramienta ahí que tiene el muchacho. Le está haciendo el joint ahí en el caminito. Y también aquí el joint le está haciendo de un lado para el otro lado. Y eso son para poder controlar las craqueadas en el cemento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Nos miramos en el próximo video.